Hola vecinos, ¿cómo están? Nos encontramos hoy día aquí en el Valle de las Trancas, en Hotel Vivo Montaña, porque estamos en la carrera de la conservación del Huemul, la décima tercera versión ya, con un día espectacular, con mucha gente, muchos competidores, alrededor de 800 competidores que lo están acompañando en esta carrera, así que nosotros contentos de poder organizar esto para la gente de nuestra comuna, de nuestra región y del país, obviamente. Es una de las carreras más importantes, más grandes, gratuitas, que es hasta en Chile, así que estamos muy contentos con toda la gente que ha llegado, los comerciantes están muy contentos también, porque el flujo de gente ha sido maravilloso, tenemos alrededor del 70% de habitaciones ocupadas en este momento, así que ha sido todo maravilloso, todo magnífico. Hoy día estamos esperando apuestas de la premiación y obviamente esto continúa mañana, con la partida de los 25 kilómetros y se retoma la carrera de los 72 kilómetros. Así que estamos contentos, con un día espectacular, un paisaje maravilloso, la gente que ha venido a competir está muy contenta para realizar esta carrera, así que felices. Así que les vamos a estar informando con bebiditos de lo que está ocurriendo, tenemos bastante actividad este fin de semana, tenemos en el Parque Criollo la fiesta de la cerveza, tenemos en la medialuna el rodeo de primera, así que tenemos actividad este fin de semana para nuestra comunidad y obviamente para la región y el país. Así que un abrazo vecino y aquí estamos disfrutando del Valle de las Tracas. Que estén bien.